Continuamos señoras y señores, aquí en Info 3, la dirección del Hospital Local de Artigas convocó a una reunión con integrantes del Movimiento de Usuarios de la Salud para tratar varios temas en el nosocomio local. Sí, el director del hospital nos convocó a una reunión para ir al diálogo, estamos dispuestos. Empezamos a visitar el hospital a las distintas unidades, especialmente a la Oficina de Atención al Usuario, hicimos una visita, no está funcionando de forma óptima, pero bueno, está funcionando de forma accesible con los mismos funcionarios que se vienen desempeñando de forma eficiente y empática con el usuario. Nos dijeron que hay una propuesta de cumplir con la ley, de que tenga un espacio propio y accesible, visible. Acabo de comunicarme con el director del hospital, en cuanto tenga el informe, vamos a ir al diálogo con él, hay varios puntos, uno es la Oficina de Atención al Usuario, que tiene que funcionar, que el usuario vaya solo, que no necesite ir de parte de nadie, o sea, que no sea favores y sí derechos. También está lo que es la Guardia Administrativa, que es donde, cuando no están funcionando, fuera de horario de oficina, queda uno de los integrantes del equipo de dirección a disposición cuando hay urgencias y emergencias administrativas. Entonces, es otro de los puntos. Bueno, presumo que allá por el juez vamos a tener terminada lo que es la recorrida por el hospital para hacerle los planteos al director del hospital y ver cuál es la perspectiva de él y lo que propone. Y bueno, de ahí vamos a ir al diálogo a ver qué se puede corregir o no. Pero vamos al diálogo, estamos dispuestos al diálogo. Lo que habíamos visto era un retroceso. Bueno, queremos que volviera a lo que era un año atrás, o sea, antes que asumiera el equipo de gestión. Bueno, que funcione lo que tiene que funcionar, que el usuario vaya desde un lugar de derechos y no de un lugar de favores de nadie. Que no vayan de parte, que tengan que ir de parte del movimiento usuario. No, no. Va a la Oficina de Atención al Usuario con la cabeza erguida, exigiendo un derecho. Con respeto, sí, pero con dignidad. Bien. Ramón, con relación a la zona oeste, ¿qué novedades tenemos? Están esperando una reunión, ¿no? Sí. Se sabe, en función de la muerte que se dio en un paciente COVID en Bello Unión, una cosa que el movimiento venía pidiendo era la internación domiciliaria de los usuarios y también la visita domiciliaria, diagnóstico y posterior traslado. Pero se logró lo que es el diagnóstico y traslado, que un poco fue el impulsor de esto, fue el doctor Arión Fontores, director de la RAP. Lo que hicimos fue empujar juntos, salió una parte. Nosotros ampliamos la nota aclarando de que pedíamos internación domiciliaria también, porque a nuestro entender fue lo que falló allí en Bello Unión, fue que el usuario no estaba internado en la casa, estaba en el aire, o sea, estaba positivo COVID, pero no estaba... Bueno, estamos planificando una ida a Bello Unión, tenemos un grupo de gente de lucha que viene de otro ámbito, que viene del ámbito sindical, y bueno, pensamos formar un grupo allí, entrevistarnos con la familia, porque es un momento complicado, la familia está pasando por un duelo, un dolor, bueno, pero sí. Y si no, igual vamos a hablar con los compañeros de Bello Unión y ver que ellos que están en territorio empujen las gestiones, pero hay cosas generales que hacen a ACE y hacen a todo el territorio, que es la atención domiciliaria, la internación domiciliaria, que es una de las carencias que tiene el sistema hoy.